No sé qué cara me vais a ver hoy en el vídeo, qué cara tendré, tendré todo el careto Pero hoy no ha sido mi mejor día la verdad, estoy en la mierda hoy Este no es el vídeo que iba a subir hoy, ¿vale? No me ha dado tiempo a quitarlo y os preguntaréis por qué O por qué no he subido vídeo, pues bueno, ahora mismo está jugando España, Inglaterra, la selección Estaba viendo el partido y es que esta mañana, pues bueno, los que me sigáis en Twitter ya sabréis Que me acuesto unas horas muy tardías, por así decirlo, ¿no? A las 4 o a las 5 de la mañana A lo mejor estoy diciendo, ah, pues he terminado ya de editar el vídeo de hoy Vale, desde hace un año o así que me tomé el canal súper en serio Pues es verdad que hago un vídeo diario, entonces por horario está, a lo mejor grabo por la tarde, edito por la noche Me acuesto súper tarde y por la mañana, pues por ejemplo hoy, me cojo con Miquel, ¿no? Por las mañanas íbamos al gimnasio Hemos ido al gimnasio hoy y ya cuando estaba acabando, pues me he desmayado, ¿vale? Yo iba a hacer ya el último ejercicio, me he sentado en un banco Tenía un colega al lado, ¿vale? Nebrija, Samu, bueno, le he dicho Oye, tío, me estoy mareando, me estoy mareando He empezado a ver lo negro, total, me estoy mareando, me he desmayado O sea, he estado como 2, 3 minutos, sí, desmayado, estaba desmayado El caso es que yo estaba como soñando algo, no sé por qué, estaba como teniendo un sueño Y he abierto los ojos y ha sido abrir los ojos y vomitar He vomitado, estaba tumbado en el suelo y he visto un montón de gente de verdad, gente del gimnasio La verdad es que se han portado muy bien, la gente del gimnasio ha estado ahí pendiente todo el rato Y era sentarme, o sea, estaba tumbado, era sentarme y me mareaba He estado tumbado en el gimnasio como 20 minutos, media hora Han dicho si llevamos a la ambulancia, han dicho venga, llevamos a la ambulancia Al final me encontré un poco mejor y he dicho, no, no hace falta la ambulancia Y he ido con el chaval del gimnasio y con Samu y con Miker, con los dos a urgencias Al médico, que estaba bastante cerca del gimnasio por suerte Hemos, el médico, me ha tomado la tensión, me ha dicho tener la tensión muy baja Y que bueno, pues que a lo largo del día sí me he encontrado un poco peor que fuera urgencias, ¿no? O sea, no me han mandado nada del otro mundo Al salir del médico, en el mismo médico, o sea, había una planta ahí Pues la planta la he regado de vómito, pero una cosa Y hoy, no lo he dicho al principio, ¿vale? Pero he ido al gimnasio sin descansar Y me he tomado, mi desayuno ha sido un plátano de mierda O sea, ahí está el error, chicos, hay que desayunar, hay que desayunar Y hoy, pues he ido con prisa, se toma un plátano, no he desayunado Entre no descansar y todo eso, pues igual se ha juntado todo O falta azúcar, yo qué sé, o sea, ha sido una mierda Entonces, no sé que he vomitado porque he vomitado un montón Pero luego había comido un puñetro plátano, o sea, no sé, no entiendo Bueno, pues eso, entonces he vomitado y al vomitar, era la una y media o así Y dijo, joder, ahora estoy mucho mejor, ¿no? Como cuando sales por ahí de fiesta o te pasa, ¿no? Joder, ahora estoy mucho mejor tal He llegado a casa a las dos de la tarde o así, mira, vamos a un segundo He estado ahí tumbado Aquí mi hermana me ha sacado pues sopa que había La sopa no la he tocado, o sea, tiene hasta mala pinta El pan tampoco Sí que pechuga esta de pavo sí me he tomado, que estaba así finita Y entraba bien y una Coca-Cola, un poco al tema de azúcar Ahí tumbado de las dos hasta ahora, que son las nueve y pico Que ya digo, estaba jugando España e Inglaterra aquí y tal He estado viéndolo Pero tumbado toda la tarde porque a mitad de la tarde me he levantado A mitad de la tarde yo me he levantado Y ha sido levantarme, dar una vuelta por la cocina Digo, algo de azúcar, ¿no? O Coca-Cola, aunque también es bueno ahora tomar un poco Acuarius Pero bueno, tenía Coca-Cola, he tomado Hostia, me he mareado, he ido al baño casi a vomitar Otra vez, me he tumbado, sudores y fatal Y ahora, ahora que estoy grabando este vídeo Porque ahora me encuentro bastante mejor Pero tengo un dolor de cabeza, bueno, increíble O sea, por eso no he subido vídeos, chicos Subo esto porque, bueno, mira, tengo la cámara aquí Y podré editarlo fácil, pero hoy no he encendido O sea, en todo el día no he estado delante del ordenador ni de la consola O sea, fijaros, ¿eh? Que para un youtuber es raro A ver, pero normalmente siempre estamos en el ordenador, ¿no? O un rato al día, lo que sea, para editar Hoy todavía no lo he encendido Bueno, de verdad, os lo voy a demostrar, ¿eh? Como está ahí mi hermana duchándose Eh, mirad O sea, el olador ha apagado Todo ha apagado Lo único que, bueno, que esto tiene el pilotito rojo del mando y esto Porque está ahí con el USB enganchado Pero no he tocado el ordenador ni las consolas en todo el día, chicos No he podido editar el vídeo de hoy Mañana tenía que subir Faital No sé cómo lo voy a hacer, chicos Así que, perdonadme, de verdad Yo haré lo que pueda Ahora mismo me encuentro un poco mejor A ver si puedo editar algo para mañana Pero para que sepáis, ¿no? Que habrá días que pasen cosas de estas, ¿vale? Y que esté en la mierda y tal Así que eso Que hoy, perdonad por... Tenía pensado... De verdad, el vídeo que tengo preparado estaba muy chulo Con un jugador de la semana muy top Un equipo muy insano Pero bueno, no sé qué cara voy a tener en el vídeo Me da igual Tengo cara pálida, cara de mierda Cara de que parece que tenga treinta y pico años Pero, bueno, es lo que hay Hoy estoy mal, estoy malo Así que nada, hago este vídeo porque, claro Como tengo seiscientos y pico mil suscriptores Pero en Twitter me seguís Ciento, no sé cuánto mil O sea, que falta mucha gente por seguirme en Twitter La gente que me sigue en YouTube Pues claro, no os enteréis todo de lo que pasa Y hay días, pues, que mierda Estamos en la mierda Así que eso Que en resumen Que hoy no ha podido ser el vídeo que tenía pensado Que tengo que subir Faital mañana O ya veré cómo lo hago Pero bueno Que en el canal secundario sí que dejé un vídeo preparado ayer Que tenéis de calo dutis Si queréis pasar por el canal secundario Que os habéis pensado la descripción Y nada, pues eso Que hay que desayunar bien, chicos Que hay que descansar bien El consejo del día Si es el súper consejito del día Es que tenéis que descansar y desayunar Que no se olvide Luego ahora cuando venga mi madre a trabajar Me va a echar toda la bronca, seguro En fin Nos vemos por Twitter, chicos Y mañana a ver qué os preparo para el canal Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!